Música Me llamo Andrés Felipe Bello Zapata, tengo 23 años Soy ingeniero mecánico, trabajo en el Centro de Desarrollo Aeroespacial con proyectos para el equipo Black Hawk y soy copiloto del equipo UH de Senta, Black Hawk Este es un helicóptero de fabricación de la compañía Sikorsky, es una compañía norteamericana El helicóptero tiene una autonomía de vuelo aproximadamente de 2 horas y 30 El helicóptero se ha conformado por dos pilotos, un piloto comandante, un copiloto y dos técnicos Los técnicos van a los lados y tienen ametralladoras que se usan no tanto para atacar sino más para la defensa propia del helicóptero Las misiones principales que efectuamos nosotros son evacuaciones aeromédicas que son bastante constantes debido al conflicto que vive Colombia en este momento Entonces hay muchas víctimas de soldados que pisan minas Entonces constantemente estamos haciendo este tipo de operaciones y también apoyamos a la población civil También hacemos operaciones de asaltos aéreos Entonces lo que hacemos es meter tropa en operaciones conjuntas con ejército armada, operaciones coordinadas con la policía nacional y llevamos tropa en áreas de campos de narcotráfico o en áreas donde hay movimientos guerrilleros Mi nombre es Edwin Arturo Congote Palomino Soy de grado subteniente Soy oficial de la Fuerza Aérea Colombiana Mi especialidad es piloto Tengo 27 años de edad Esta es una cabina de Black Hawk Esto tiene un ledge Este es el left hand grip Este es un mission grip Aquí lo que se opera si usted ve en la nariz del helicóptero El helicóptero tiene un sistema que se llama EOP Electro-Octica Pilot Dentro de ese sistema hay una cámara, un FLIR, un láser Rayfinder y un láser marker El láser marker es un láser verde para dirigir las demás aeronaves hacia un punto de noche para que ellos la puedan ver y el enemigo no lo pueda ver ¿Qué es lo que más me gusta de volar el helicóptero? Las misiones que nosotros hacemos Nosotros volamos ambos helicópteros Este es un helicóptero de ataque El otro es un helicóptero que se llama Ángel Se llama Ángel porque hace evacuaciones aeromédicas y transporte aeromédicos Lo que hace es salvar vidas Y este lo que hace es proteger la tropa a todo momento Este es como el ángel de la guardia de la tropa Este es el lanzacohetes Tiene 18 huecos Pero normalmente se operan Solamente se municionan 6 cohetes Por peso Es una ametralladora GAU-19 Aproximadamente el helicóptero trae de munición para esa ametralladora 3200 cartuchos Son 4 ametralladoras Dos operan los pilotos, dos operan los tripulantes Los tripulantes son los técnicos que vienen acá atrás Y ellos también tienen su armamento Tienen la misma GAU-19 Sino que estas se las operan manual Las otras se operan por sistema electrónico Este casco es el normal para que volemos todos los pilotos de helicóptero Con este casco volan todos los pilotos de helicóptero de la Fuerza Aérea Los cascos que cambian son los cascos de Arpia 3 Porque esos cascos van enlazados con el sistema de armas Y con el OOP que usted lleva adelante Eso va enlazado El hecho de ser piloto de la Fuerza Aérea es algo muy motivante De igual a las misiones que se cumplen El hecho de apoyar al país El hecho de apoyar a los pueblos que cuando se encuentran bajo la acción terrorista Y de manera personal y principalmente me agradan mucho las misiones que tienen que ver con las evacuaciones aeromédicas El hecho de que esté un soldado en el área de combate que pise una mina O que esté siendo hostigado y así verido Es bastante reconfortarte Ver la cara del soldado una vez Ver que llega el helicóptero a rescatarlo Se llena de vida otra vez Y para uno es muy satisfactorio salvarle la vida a las personas Es una misión que nos lo llena de orgullo y lo llena de placer hacerla en todo momento